Un bombón para ti Un bombón sabroso, un bombón para ti Un bombón para ti Un bombón sabroso, un bombón para ti Un bombón para ti Cuando salgo de parranda En busca de un buen rumbón Derrinche se forma en casa Si yo no traigo un bombón Un bombón para ti Un bombón sabroso, un bombón para ti Un bombón para ti Un bombón sabroso, un bombón para ti Un bombón para ti Y a besos de cariñito Alegran su corazón, la mujer ya no me mira Si no le traigo un bombón Un bombón para ti, un bombón sabroso Un bombón para ti, un bombón, ¡eh! Un bombón para ti, un bombón sabroso Un bombón Un bombón de chocolate 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 Gracias.